Se cierra la votación con 62 votos en pantalla. Sin el concurso del gobierno y a horas de que venza la vigencia de los efectos del decreto 29 que regula la vigente cuarentena obligatoria, los diputados aprobaron con 62 votos la nueva ley que prevé el estado de emergencia, las medidas sanitarias por el COVID-19 y la reapertura de la economía. Lo que ocurre en este país a partir de este día va a ser de exclusiva responsabilidad en relación a lo que aquí estamos legislando de la presidencia de la república. En concreto, ¿qué tiene la nueva normativa? Avala un estado de emergencia por 15 días solicitado por el presidente de la república, pero sin una cuarentena generalizada obligatoria. Únicamente contempla el aislamiento para personas que den positivo a coronavirus y aquellas mayores de 60 años con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas. También prorroga por un mes el pago de recibos de servicios básicos. Además, la ley contempla el establecimiento de medidas sanitarias cuyo ente rector es el Ministerio de Salud, tal como el gobierno lo había solicitado. Nos pidió además la posibilidad de comprar de forma directa insumos médicos, equipos médicos y medicinas, se lo dimos. Esta ley tiene como gran defecto que no lleva nada de lo que puede haber propuesto el Ministerio de Salud, por lo tanto, es una ley que no va a tener aplicabilidad. En cuanto a la reapertura gradual de la economía, la contempla en cuatro fases de 21 días cada una. La fecha de inicio de la primera etapa es el 16 de junio, coincidiendo con la del gobierno. Donde hay una diferencia es en la rehabilitación del transporte público, que lleva más de un mes suspendido. Pero estas cuatro etapas fueron trabajadas con el mismo Ejecutivo y se han adaptado al mismo plan que el Ejecutivo ya anunció, que está trabajando con los empresarios. Entonces, que empiece el día martes. Entonces, ¿qué áreas quedarán suspendidas en la primera etapa? El sistema educativo presencial en todos los niveles. Los espectáculos públicos, lugares recreativos, bares y discotecas. Los diputados también superaron el veto a la ley que aprobaron el sábado 30 de mayo. Ahora será la sala de lo constitucional quien dirima el conflicto entre ambos poderes del Estado. ¿Por qué nosotros decidimos también hacer una ley? Porque la ley le da la posibilidad al gobierno de resolver este pasillo legal en horas. ¿Qué significa esto? Que si el presidente decide sancionar este decreto, este mismo día, viernes, pudiera mandar a publicar. Hasta el cierre de esta nota, el presidente de la República no se había referido ni a la superación del veto, ni a la ley que aprobaron los diputados en horas de la madrugada. Sobre esta última, según la Constitución, tiene ocho días hábiles para vetarla, observarla o sancionarla. Para Tele2, Raquel Herrera. ¡Suscríbete al canal!